Me llamo Ricky, Ricky Mandino Y vengo a presentarles a ustedes una gran idea Todas las ciudades de esta envergadura en el mundo O tienen surte, o tienen monorails Les presento al monoriel de Springfield Podríamos ver helicópteros, podríamos ver una ciudad colgante ¿Cómo dije? Monorails ¿Cómo se llama? Monorails Sí señor, monoriel Es la mejor elección aquí señores Alcen sus voces y sus corazones Monorails ¿Cómo se llama? Monorails Una vez más Monorails Pero la venida principal está dañada Siente una mala decisión, está tomada Monorails 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 No se pueden vender espejitos de colores Monorails Seamos serios los políticos Monor Esto es lo único que queda de uno de los peores trenes de la historia Monorails 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 Monorails